¡Aplausos! ¡Aplausos! El Hotel Alay, un hotel que tiene sus añitos, pero hoy en día es uno de los más modernitos de la cosa. ¿Llevas comisión...? Estos perros, me han dicho que se lo necesitan y me subían el sueldo. Bueno, lo que te puede llevar es el bote que tenemos aquí, que son 20.800 euros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues con ese dinerito, lo primero que me haría sería un curso de albañilería rápido. Aprender a tapar boquete, porque no sé cómo me la apaño, pero sale un boquete por todos lados. Pues yo les recomiendo siempre a todos los que vienen aquí, primero que te lo gastes y después ya, porque los boquetes van a seguir. El viajecito, como siempre, parece un tópico ya, pero es verdad que viajar es una de las mejores cosas que podemos hacer. Que los boquetes van a seguir siempre. Exactamente. Por lo tanto, gastarte el dinero y el banco que esperes luego. ¿Aficiones, cosas que tengas tú? Pues bueno, he jugado ya antes, ahora ya con la edad ya un poquito menos, pero he jugado mucho futbol sala. Me gusta mucho el senderismo, hay mucho senderismo. De hecho, voy mucho ahí a tu pueblo haciendo senderismo por aquí, por el cojorte al esférico de Benalmádena y cruzo hacia la cañada del lobo y bajo hasta la orilla. La bola. Exactamente. Exactamente. Y, pero bueno, una de las aficiones más fuertes que he tenido ha sido la de dirigir, escribir cortometraje. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hace ya unos años ya, antes incluso de tener mi hijo, nos dedicábamos. Pero como no dejaba de ser un hobby y prácticamente no se podía ganar o ganarnos la vida con eso, tuvimos que poco a poco dejarlo. Bueno, pues vamos con la experiencia ahora, Lola, de las preguntitas. Vamos. Lola, vamos contigo. Tiempo. ¿Con qué evento arranca la Feria de Abril? ¿No sé el pescadito o no sé de los fritos? Del pescadito. Correcto. La noche del pescadito se riega con manzanilla o camomila. Manzanilla. Correcto. Manzanilla es una localidad de Huelva o Jaén. De Huelva. Correcto. ¿La manzanilla sevillana es una uva o una aceituna? Una aceituna. Correcto. ¿Verdadero o falso? En la Feria de Sevilla regalan manzanilla a todos los que se llaman Pepe. Falso. Correcto. Canta con Pepe Perejil. Esta Feria de Sevilla cerró una buena ocasión para tomar manzanilla con taquitos de... Jamón. Correcto. Pepe Perejil entrando. Y la letra seguía diciendo... ¿Cómo me alegra, primito hermano, cómo me alegra comer jamón serrano de pata negra? Ahí está. Hombre, por favor. Se la sabía antes de Pepe y no ve cómo era. Lucía. Vamos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Con ganas de Feria también. Hombre, por favor. Por favor. Bueno. ¿Vamos con la pregunta? Vamos. Venga, tiempo. ¿Cuál era un grupo musical? ¿Pata Negra o 5J? Pata Negra. Correcto. ¿Los pata negra tocaban con Kiko Rivera o Kiko Veneno? Kiko Veneno. Correcto. ¿Canta con Kiko Veneno? ¿Volando voy, volando? Vengo. Correcto. Y síguela. ¿Por el camino yo me...? Entretengo. Correcto. ¿Quién cantó antes volando voy, Camarón de la Isla o Pescaílla? Camarón de la Isla. Correcto. ¿Qué isla tiene nombre de infanta, Cristina o Elena? Elena. ¿Isla Cristina? Ay, la Cristina, es verdad. Es verdad. Te va con Emanuel Carrasco y te va a decir... Si he estado allí, si he estado allí. Es que tengo delito. Existe la isla de Santa Elena. Sí, bueno, pero que... Pero no es la Cristina. Que no me ha venido en ese momento. Bueno, Pepe. Hola, Manolo. Escapate por pelo allá, eh. Por pelo, eh. En el último segundo. En el último segundo. En la última pregunta. Bueno, vamos a ver si hoy vamos más sueltos, ¿no? A ver, a ver si vamos más tranquilos. Venga. Empezamos. Tiempo. ¿Quién es modelo? Cristina Pedrusco o Pedroche? Pedroche. Correcto. Verdero falso. Además de presentadora, Cristina Pedroche es una cotizada chef internacional. Falso. Correcto. ¿Cuál es el nombre del chef Guevara? Ernesto o Eduardo? Ernesto. Correcto. Canta con los chanclas. Che, che, che. La... La... Mari Morena. Documentación. Y siguela. Che, che. Los papeles del... Camión. Correcto. ¿El carnet para conducir camiones del tipo A o C? C. C. Correcto. C, che, che. Documentación. C. Los papeles del camión. ¿Tú tienes carnet de conducir? Yo sí. ¿Y de camiones? El camión no. Bueno. Ángela. Aquí estoy. ¿Qué vitamina se asocia con mejorar la vista, C o D? La D. Correcto. ¿A quién parece faltarle más vitamina D? ¿A mortadela o filemón? A mortadela. Correcto. ¿Qué mortadela es muy italiana? ¿La es cereza o la aceituna? La aceituna. Correcto. ¿Qué le ponen los italianos a la mortadela? ¿Nueces o pistachos? Pistachos. Correcto. ¿Qué color tiene una variedad pistachos? Verde. Correcto. ¿Los chistes verdes son salados o picantes? Picantes. Correcto. Según el chiste, ¿qué le dice una uva verde a una morada? ¿Qué te ha pasado? Respira, respira. Respira, respira, estamos a la perdida. Lucía era la que acertaba existe. Ese no lo hubiera aceptado. Eulogio, ¿ya estamos contigo? Ya ha llegado el tsunami, ¿no? ¿Algo más que declarar o...? En principio no. ¿O te declaras culpable? Me declaro culpable. Venga, vámonos. Tiempo. ¿Cuál es una técnica de respiración? ¿Nariz a nariz o boca a boca? Boca a boca. Correcto. Lo completo has dicho. ¿No está esa la miel para la boca del...? El gato. Asno. Claro. ¿Cómo se llama el sonido que emite el asno? Eh... Rebuznar. Rebuznar. Correcto. ¿Al cruce de una yegua y un burro se le llama...? Eh... Una yegua y un burro. Una yegua y un burro. Eh... Un mulo. Un mulo, eso. ¿Cómo se llamaba el caballo del llanero solitario? Gold o silver? Silver. Silver. Correcto. Bueno. Ya hemos terminado. Puedo ver a poquitita. Vamos a ver los puntos. Comenzó entre todos. 1250 puntos, que está de locura. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en la segunda fase. Vamos a verla ya. Aplausos. 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 Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra segunda fase. Y tenemos aquí a Lola, ya situadita aquí en primera posición. Lola. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Aplausos. 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 Córdoba. ¿Vale? Sí. ¿Eres buena lectora? Sí, me gusta leer. Venga, vamos a ver. Bueno, es que... vamos. Tiempo. Nos adentra en la vida de una vieja y noble familia cordobesa a través de un niño de siete años con un singular amor platónico. Querida tía Luisa. Correcto. Querida tía Luisa. Novela de Mariano Aguayo, publicada en 2006. Seguimos. Tiempo. Se trata de una novela de Indelfonso Falcones que podría haber titulado Hamza. La mano de Fátima. La mano de Fátima, correcto. Se ambienta en una opulenta Córdoba de la segunda mitad del siglo XVI bajo la mirada de un joven morisco. Siguiente. Tiempo. Coquintín García es el protagonista de esta novela que sucede en Córdoba en vísperas de la revolución de 1868. El viaje de la reina. No. Siguiente. Tiempo. Esta obra sigue los pasos que llevaron a la reina navarra Toda Zarnar a Córdoba en el año 959. El viaje de la reina. El viaje de la reina, ahora sí. Novela de Ángeles Irizarry, se basa en un viaje histórico de esta soberana pamplónica. Y último tiempo. Antonio Cabanillas narra la historia de Abdul Qasim, el médico personal del califa de Ramán III. El cirujano de Al-Ándalus. Correcto, el cirujano de Al-Ándalus. Para Miguel Blas, cirujano él mismo nos traslada a la mágica Córdoba del siglo X. Solamente ha fallado Quintín García, el protagonista de esta novela que sucede en Córdoba en vísperas de la revolución de 1868. Es la feria de los discretos, obra de Pío Balonja. 1.370 puntos. Ángela. Solta el amarillo y te ha ido un poquito el tono de color que está al lado, en naranjita ahí, pegadito el amarillo, en naranjita. Bueno, los temas que nos quedan son idiomas, gastronomía, policías, parejas. 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 Pues tenemos, Travorta y Newton-John, Diana Ross y Lionel Richie, Streisand y Steven Wonder, Freddie Mercury y Caballé, Elton John y Kiki D, Joe Cocker y Jennifer Warnes. Parejas, pero musicales. Dúos musicales míticos. La prueba musical para ti. ¿Vale? Venga. Empezamos. Hércules es el segundo nombre del cantante de este dúo que logró el número uno en Inglaterra con este sencillo. Oímos a tiempo. ¿Joy Cocker y Jennifer Warnes? No. No es Joey Cocker. Estás consumido 20 segundos, ¿eh? Uf. Seguimos. Ahora corroma. Yo te iré diciendo el tiempo que te queda. En esta icónica balada los artistas se declaran amor eterno. Se trata de tiempo. Joey Cocker y Jennifer Warnes. Yo he coquer y Jennifer. No. Por Dios. ¿Las he oído todas? Te quito que te quedan 25 segundos, ¿eh? Vale. Venga. Mal voy. Siguiente. Una voz áspera y otra de seda se unieron para hacer inmortal la banda sonora de Oficiales Caballeros. Hablamos de tiempo. Joey Cocker y Jennifer Warnes. Joey Cocker. Por favor. Ahora lo tengo claro. Joey Cocker y Jennifer Warnes. Siguiente. Él dijo de ella que tenía la mejor voz de todos los seres humanos vivos. ¿Qué mítico dúo canta? Tiempo. Freddy Mercury y Montserrat Caballés. Correcto. Freddy Mercury. No me he podido parar. Ahora te quedan 16 segundos. Te queda para escuchar el LP entero. Ya. Última. Alcanzaron la gloria en gris, cantando y bailando este citazo con pantalones negros ajustados. Ellos son tiempo. John Travolta y Olivia Newton, John. Correcto. John Travolta. Mira, ha fallado. Hércules es el segundo nombre del cantante de este dúo que logró el número uno en Inglaterra con este sencillo. Este es Elton John y Kiki Dee. Y esta icónica balada, los artistas se declaran Amor Eterno, es Diana Ross y Lionel Rich. 1.310 puntos, Ángela. Lucía. Vamos a ver. Los temas que nos quedan son idiomas, gastronomía, policías. Pues, ¿idiomas? Idiomas. A ver. Pues son Rotokas, Tuyuka, Tanema, Archie, Shamiguro, Shemewewewi. Shemewewi es un idioma, ¿eh? Idiomas singulares del mundo. Vale. Te voy a preguntar. Vamos a ver. Empezamos. Tiempo. Esta lengua del Cáucaso es una de las más difíciles de aprender, ya que tiene 26 vocales y 82 consonantes. ¿Rotokas? No. Siguiente. Tiempo. Este idioma indígena peruano necesita primer auxilio, ya que a día de hoy no lo habla ningún niño y puede desaparecer. ¿Tuyuka? No. Siguiente. Tiempo. Tiene nombre de tubérculo, pero es un idioma aglutinante, o sea, que une varias palabras para formar una sola. Tuyuka. Tuyuka, correcto. La revista de cómics eligió esta lengua como la más difícil del mundo. Tuyuka. ¿Cómo va a aprenderlo? Siguiente. Tiempo. No es una receta aviar, sino un idioma numérico de la tribu indígena de Estados Unidos. Chemewewewi. Chemewewi, correcto. No es una receta aviar. Por eso, por lo webi. Y último. Tiempo. Aprender este idioma africano no te va a tocar las narices, ya que no tiene sonidos nasales. ¿Rotocas? Rotocas, correcto. Mira, esto es el rotoca, dice, son solo 11 fonemas que usan unas 4.000 personas en la isla de Bougambille, en Papua, Nueva Guinea. Mira, fallado. Esta lengua del caucas es una de las más difíciles de aprender, ya que tiene 26 vocales y el 82 consonante es el archi. Y este idioma indígena peruano necesita primer auxilio, ya que a día de hoy no lo habla ningún niño y puede desaparecer. Este es el chamicuro. Ah, claro, curo. Es verdad. No me he dado cuenta el curo. Chamicuro. 1.310 puntos. Pepe. Nos queda gastronomía y policías. ¿Policías? Policías. Pues tenemos Martin Rees, John McLean, Axel Foley, Bud White, Alonso Harris, Johnny Utax. Son policías de ficción en Los Ángeles. Empezamos. Tiempo. Este policía de Los Ángeles le valió el Oscar a Denzel Washington en 2001 por día de entrenamiento. Martin Rinks. No. Siguiente. Tiempo. Se trata del fiel compañero del detective Roger Mutaus en la saga Arma Letal, al que dio vida Mel Gison. John McLean. No. Siguiente. Tiempo. Este letal agente de la justicia no fue interpretado por Spencer, sino por Russell Crown en la cinta L.A. Confidencial. Axel Foley. No. Esta tenía una piscuita grande. Seguimos. Tiempo. Eddie Murphy es un poli de Detroit que se planta en Beverly Hills para resolver un caso de superdetectiva en Hollywood. Axel Foley. Axel Foley, correcto. Se quedan seis segundos, ¿eh? Para la última. Tiempo. Bruce Willey es un agente de Nueva York que se enfrenta solito en la jungla de Cristal a trece terroristas. John McLean, correcto. Se necesita John McLean. Mira, fallado. Este policía de Los Ángeles le valió el Oscar desde Washington en 2001 por el día de entrenamiento. Este era Alonso Harris. Se trata del fiel compañero del detective Roger Mutown en la saga Armaleta que debido a Mel Gison es Martin Dricks. Y esta que te dije tenía una pista grande es, este leal agente de la justicia no fue interpretado por Spencer. Bad Spencer. Si no por Russell Crowe, la cinta de la confidencial es Bad White, no era Bad Spencer. Bueno, 1.280 puntos. Prologio. Vamos. Gastronomía. Nos queda. Comida, venga. Tú que eres camarero, pues fíjate cómo te vienes. Bueno, nada, pero me perdí. Pues venga, pues, Balut, Sannaggi, Kazumarsu, Nacilemax, Hacar, Carne de Cove. ¿Has puesto algún plato de estos? Son platos turcos, ¿no? Estos son recetas extremas. Es lo que te voy a preguntar. Tiempo. Es un queso italiano que se deja fermentar hasta que la larva de la mosca del queso lo infesta. Uf. ¿Balut? No. Siguiente, tiempo. Se trata de tiburón fermentado de Islandia. Su carne tierna tiene un aroma fuerte y un sabor intenso y salado. ¿Tanaki? No. Siguiente, tiempo. No es nada de ata esta receta coreana. Sus ventosas pueden adherirse a la garganta y provocar la asfixia al comerse vivo. ¿Tanaki coreana? ¿Hacar? No. Siguiente, tiempo. No es primo del amigo de Mowgli, sino que son huevos de pato fertilizados típicos de Filipinas. Balut. Balut, correcto. Se incuban durante unos días y se cocinan antes de que el embrión se haya desarrollado completamente. Bueno, seguimos. Tiempo. En Japón, los ganaderos la obtienen masajeando al animal y alimentándolo con cerveza y sake para mejorar su apetito. ¿Hacar? No, esta es la carne de Kobe, que también te cobran un pastonazo por la carne de Kobe, pero bueno. Mira, fallado, es un queso italiano que se deja fermentar hasta que la larva de la mosca del queso lo infesta. Este es el casumarsu. Se trata de tiburón fermentado de Islandia. Su carne tiene un aroma fuerte y un sabor intenso y salado. Es el jacar. Y no es nada beata esta receta coreana. Sus ventosas pueden adherirse a la garganta y provocar la asfixia al comerse vivo. Es el sannaki. 1.270. Elogio, restaurante, ¿eh? Vamos a hacer un recuento de cómo está la cosa. Lola en primer lugar y elogio, estamos ahí detrás, pero a 10 puntitos de Pepe, estamos ahí juntos todavía. Y a 40 de Lucía, hasta que está toda la cosita muy, muy justo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la tercera fase. Vamos a ver. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en nuestra tercera fase y ya sabéis que no me gusta decirlo nunca, pero uno de vosotros nos dirá adiós. Eulogio, ¿qué tiene esto ahí? Ah, pues mira, he traído para que te lo guardes. Estos son dos de los carteles, los carteles principales de los dos cortometrajes con los que más, digamos, hemos... A ver, enséñalo. No se pueden ver. Se llama Dioni, el personaje de Dioni y el comienzo, de Dioni y el trabajo de estajo, que son las dos partes de Dioni, dos comedias que te invito a que las veas porque también te las traigo aquí en este pendrive los dos cortometrajes por si quieres... ¿Vale? Para que lo disfrutes en casa o... Es una saga, es una saga, ¿no? Es una saga que se quedó ahí ya. Y me trae el pendrive, pero pirata, ¿no? Para que yo lo veas. Claro. Porque cerraron el videoclub, así que lo traigo aquí. Muy bien, muy bien. La veré, la veré. La veré cuando lleguemos a la casa, lo veré. Perfecto. Bueno, Lola, ¿a quién queremos retar? Pues venga, Eulogio, si no la partimos. Y os recuerdo que estáis relativamente juntos, porque entre Eulogio y tú hay 100 puntos solo. Y imagínate los demás en un medio como todos. Bueno. Estos juntitos. Los temas que tenemos son hablar, jurar, robar, cerrar, mirar. Verbo todo. Vamos a jurar. Vamos a jurar. Eulogio, empezamos contigo. Jurar es tu tema. Os recuerdo a todos que si tenéis dudas de alguna pregunta, recordad vuestro tema, que también os puede orientar un poco, ¿eh? El tema es tuyo, es jurar. Tiempo. Completa el juramento legal. Juro decir la verdad, toda la verdad y... Nada más que la verdad. Correcto. Siguiente tiempo. Figuradamente, ¿en qué idioma juramos cuando proferimos palabras malsonantes? ¿En qué idioma juramos? Figuradamente, ¿en qué idioma juramos cuando proferimos palabras malsonantes? Romero. En inglés, no. Se lleva el tiempo, ¿eh? ¿En inglés? ¿Cuál? En inglés. No. En arameo. Ah, en arameo. O en hebreo. Se cuenta la expresión jurar en arameo. En hebreo procede de los judíos obligados a convertirse al cristianismo por los redes católicos. Muchos hicieron falsos juramientos en su lengua. No me he entrado, no me he caído. Fue jurar en arameo. No veas la boca que tenían los que lo echaron de aquí. Seguimos. Tiempo. Continúa el tema de Aitana. Para ti, tú eres primero. Yo te juro que te quise. Te nubló la mente. Te nubló la mente. Él. Ah, tiene una gambeta. Para ti, tú eres primero. Te juro que te quise. Te nubló la mente. Para ti, tú eres primero. Yo te juro. Te llevar tiempo, ¿eh? El dinero. Vamos a verlo. Para ti, tú eres primero. Para ti, tú eres primero. Yo te juro que te quise. Te nubló la mente, el ego. No, la mente, el ego. El ego. Y última. Nueve segundos te quedan, ¿eh? Rapidita. Tiempo. ¿Cómo se llama lo único hijo? Varón de Rocío Jurado. Tres segundos. Dos. Uno. Antonio. No. José Fernando. José Fernando y la hermana Gloria Camila. Bueno, pues, Ángela, tú dirás. Está complicado. Sí. Venga, yo le voy a dar la opción de subir a Eulogio. Eulogio. ¿Por qué no habla? Calladito, ¿no? Ojo. Si no habla, es mudito. Eso, mudito. Calladito, es guapo. Está más guapo, calladito. Es verdad. Calladito, bueno, ¿eh? Entonces lo vamos a decir a Disney que hace uno del calladito. Siguiente tiempo. ¿Qué médico austriaco dijo, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla? ¿Qué médico austriaco dijo, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla? ¿Paso? No. Es Freud. Freud. Un Freud. Siguiente tiempo. Lo canta Prince Royce y Shakira. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a... A ser yo. Vamos a verlo. Correcto. O sea, no voy a ser yo. Y última. Última tiempo. ¿Qué humorista español simulaba hablar por teléfono desde una trinchera de guerra? Sí. ¿Gila? Eh, no. ¿Cuál? ¿Gila? No. No sé, lo mismo. Ya hemos parado el tiempo. ¿Estás seguro que gila? Es que no recuerdo... A ver, lo tengo y lo veo en el teléfono, pero... ¿El enemigo? Sí, sí. Pues de ahí está acá mañana que está para dormir. Gila, gila. Correcto. Tenía dudas muy grandes. Correcto. El gran gila. Sí, sí. Lucía. ¿Pudirás? Uf, vamos a ver. Pues yo a Lola. Lola. Robar, cerrar, mirar. Eh, robar. Robar. Robar mi número. Vamos a robar a Lola. ¿Hemos robado alguna vez? Yo no. No, robar. Tiempo. Completa el refrán. ¿Quién roba a un ladrón? Tiene 100 años de perdón. Correcto, 100 años de perdón. Siguiente tiempo. Según el mito, ¿qué héroe tuvo por un décimo trabajo robar manzanas doradas del jardín de las espérides? Hércules. Hércules. Correcto. Siguiente tiempo. Hable los coros a Arecaldi. Yo necesito verte, robarte besos cuando estás... Cerca. Vamos a verlo. Digo, a boca y tú te voy a comer, y repetirte una y otra vez, a tu laito me quiero perder, lo quiero todo contigo. Yo necesito verte, robarte besos cuando estás dormida. Y yo iba a decir... Estás dormida. Esa iba a decir. Pues esa era. Pero nada. La correcta. Y última, tiempo. ¿Qué escritor y presentador de televisión robó el corazón a Rubén Nogueira hace ya más de 30 años? ¿Qué escritor y presentador de televisión robó el corazón a Rubén Nogueira hace más de 30 años? ¿Esa es la última? Sí. Tengo todo ese tiempo, ¿no? No, esta es la última. La última. 10 segundos, sería. Sí, sí, sí. ¿Antonio Gala? No, fue Boris Aguirre. Uy, eso es más. Boris Aguirre. A Gala no se le conoce. No se le conoce. Boris Aguirre lo conoció en Santiago de Compostela, nada más que llegaba a España en el año 92. Bueno, pues, Pepe. Pues... Vamos a retar a... A Lucía. Lucía, pues tenemos cerrar y mirar. Cerrar. Cerrar. Vamos a cerrar. Lucía, ¿vamos a cerrar tema? Vamos a cerrar. Venga. ¿Abril o cerral? Cerral. Cerral. Venga. Tiempo completo, ardición. Boca cerrada. No entran moscas. Correcto. Siguiente tiempo. ¿Qué película se cierra con la frase? Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. ¿Con falda hacia lo loco? No, Casa Blanca. Ay, es verdad. Casa Blanca, Luis. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Con falda hacia lo loco era Nadie es perfecto. Exactamente, sí. Siguiente tiempo. Sigue Cheyán. Necesito un segundo para que cierre esta herida. Me partiste el corazón para llevarte a la mitad porque tú no. Necesito un segundo para que cierre esta herida. Me partiste el corazón para llevarte a la mitad porque tú no. Me querías. Vamos a ver la verdad. Pa' poder entender que tú no eres pa' tanto y yo no soy tan poco. Necesito un segundo para que cierre esta herida. Me partiste el corazón para llevarte a la mitad porque tú no tenías. Porque tú no tenías. Y última, tiempo. ¿A qué hora cierra su puerta el Museo del Prado de lunes a jueves? A las 8 de la tarde. A 8, correcto. Yo también me estoy haciendo a 7, pero normalmente a las 8 de la tarde. Correcto. Eulogio. Bien. A Ángela. Ángela. Os separan 40 puntitos solamente. Y Pepe también está metido en el ajo. Y nos queda Miral. ¿Cuál cogemos? Miral. Miral. Miralemos. O Bel. O venga. Vamos a mirar. Tiempo. Completa el refrán. Mirar sin ver es como ir sin... Escuchar. Correcto. Escuchar. Siguiente tiempo. ¿Qué tertuliano y periodista deportivo es el hijo de la cineasta Pilar Miró? Eh... Ay, Dios. Miró. A ver. Oh, uf. Tranquila que tiene tiempo. Tranquila. Es que me sale otro nombre. ¿Qué tertuliano y periodista deportivo es el hijo de la cineasta Pilar Miró? Sé quién es, pero no me sale el nombre. ¿Cuál miró? ¿Cuál miró? No me sale. ¿Paramos? Sí. Venga, paramos. Gonzalo. Gonzalo Miró. Gonzalo Miró. Siguiente tiempo. Canta con Pablo López. Mira como bailan delirantes, le han robado a Dios por cuatro él. Mira como bailan delirantes, le han robado a Dios por cuatro él. ¿Te queda otra? Dime algo, ¿eh? El cielo. Vamos a verlo. Mira como bailan los que saben que salir a volar. Mira como bailan los amantes por el aire, va abranchándose de amor. Mira como bailan delirantes, las novas manos por un cuarto el corazón. Cuatro el corazón. Cuatro segundos nos quedan. Tienes que ir ahora plan. Vale. Venga. La voy a leer muy rápido, todo lo que pueda. Tiempo. ¿En qué siglo antes de Cristo nació Miró, el escultor griego autor del discóbulo? En el uno. En el cinco. En el cinco, en el quinto antes de Cristo. Pues fuera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque lo mismo ha podido haber ahí algo raro y hay que repetir todo esto. Vamos a ver la clasificación. Lola en primer lugar. Y Ángela, bueno, pues, ¿tienes que decir adiós? Pues no. Y aquí cogida, aquí así. Nada, la verdad. ¿Cuántos días te has pegado con nosotros? Ocho. Ocho. Muy bien, muy bien, lo he pasado muy bien. Subí un día. Bueno. Y bueno, los demás días lo he pasado súper bien, he hecho amigos. Seguro que sí. Amenazo con volver. Hombre, ya te digo, aquí te estamos esperando, de verdad. Sí. Bueno, Ángela, despídete como quieras, que nosotros te vamos a despedir con esta canción bonita. Pues me despido yéndome para la feria y allí os espero a todos. Venga, allí vamos, allí vamos a tu caseta. Venga, vámonos. Bueno, y ahora ya nos vemos nosotros en las semifinales. Vamos a verla, vamos a verla ya. Bueno, para esta mañana nuestra semifinal, después de que Ángela se marchara, pues nos quedan las parejas formadas por Lola y Eulogio, Lucía y Pepe, que vais a luchar por un puesto en la final. Empezamos con vosotros, Lola, Eulogio. Muy bien. Opciones. Seguidilla castellana, seguidilla catalana. Tiempo. ¿Cuál es el origen de las sevillanas? La seguidilla... ¿He pulsado? Sí. Sí. Portado blanco, seguidilla catalana. Son las castellanas. Claro. ¿Qué era? Yo estoy viendo la castellana. La seguidilla es castellana. Le doy a ese, ya me ha pasado... Antes tenéis que opinar, o sea, lo que queráis vosotros sin tocar. Equivocamos. Bueno, seguimos. Ya se vi. Opciones. Traje de campesina, traje de tabernera. Tiempo. ¿En qué tipo de traje están inspirados los de flamenca? ¿En qué tipo de traje están inspirados los de flamenca? ¿En qué tipo de traje están inspirados los de flamenca? Negro, traje de campesina. Correcto, de campesina. Se dieron cuenta de que la bata de faena ceñida a la cintura... ...y los bajos con volantes estilizaban el cuerpo femenino. Seguimos. Opciones. Piedra, la sombrilla. Piedra, la solana. Tiempo. ¿Qué peñón destaca en la villa granadina de Alamedilla? Blanca. Piedra, la solana. ¿Seguro? Sí. ¿Tú has estado allí? Yo no he estado allí en ese peñón. ¿Entonces por qué estás tan segura? No sé. Pues venga, es correcta la solana. La solana está firmada por tres piedras gigantes... ...que debieron servir como castillo natural a los musulmanes. Seguimos. Opciones. Discalculia, disnumeria. Tiempo. ¿Qué término define la dislesia numérica? Discalculia. Negro, discalculia. Correcto, la discalculia. Alude a la discalculia la baja capacidad para comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas y basadas en números. Seguimos. Cerca de huelera. Opciones. Lucena, Baena. Tiempo. ¿Qué localidad cordobesa tiene más habitantes? Negro, Lucena. Lucena, correcto. Después de Córdoba capital, Lucena es el municipio más poblado con 43.000 habitantes. Seguimos. Opciones. Los hoyos, los pozos. Tiempo. ¿Qué monumento destaca en el pueblo gaditano de Alcalá de los Gazules? Blanco, los pozos. ¿Los pozos? Los pozos son varias fuentes de origen árabe, llamados pozos de arriba, pozos de en medio y pozos de abajo. Son los pozos correctos. Vamos a hacer un recinto de cómo está la visita. Dos, tres. Se nos escapa Lucía y todo. Seguimos. Opciones. Crujiente, rayado. Tiempo. ¿Con qué textura se relaciona la adición a las patatas fritas de bolsa? Crujiente. O lo voy a llamar, ¿no? Crujiente. Crujiente, correcto. Crujiente en la boca, que podría producir la satisfacción similar al ASRM, sensación físico-psicológica de calma. Seguimos. Seguimos. Opciones. Pulpo, cangrejo. Tiempo. ¿Cuál fue el primer animal que tuvo cromosomas sexuales? No, el pulpo. No solo el primer animal, sino el primer ser vivo hace 380 millones de años. Seguimos. No habíamos nacido. Opciones. Director de la RAE, director de la DGT. Tiempo. ¿Quién fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 2024? Director de la RAE. Correcto, el director de la RAE. Santiago Muñoz, director de la Real Academia de la Lengua Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Fue nombrado hijo predilecto. Seguimos. Opciones. Blanco, naranja. Tiempo. ¿De qué colores es el traje de los astronautas durante el despegue y el aterrizaje en la Tierra? ¿Cuál es? ¿Negro o blanco? Me he liado con los colores. No, es blanco o naranja. Anda. El naranja, naranja. En una actualidad muy alta visibilidad que permite localizar fácilmente a la tripulación en caso de emergencia. No nos ha dado tiempo a pensarlo. Seguimos. Opciones. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Tiempo. ¿Quién presentó la ceremonia de los Oscars en 2024? El Kimmel, el Kimmel, el Kimmel. Jimmy Kimmel. Si acertáis está ahí en la final. O Kimmel. Jimmy Kimmel. Jimmy Fallon es un presentador. También tiene un programa norteamericano muy bueno. Pero aquí es el Kimmel, el de la barba. Yo no sé, aquí estamos. Pero lo ha presentado una mila veces, en 2017, 2018, 2016. El Kimmel o el Fallo. Es correcto, está ahí en la final. No falamos. Enhorabuena. Bueno, Lucía Pepe, no ha podido ser. Mañana nos vemos aquí de nuevo. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra final de hoy martes. Y tenemos aquí nuestro concursante Lola, de Mairena del Arcor, Sevilla, que repite. Y Eulogio, de Arroyo de la Miel, Málaga. Nuevo en estas líderes. Vais a luchar por un bote de 20.800 euros, más 500, ponemos en juego 21.306. Y para luchar por este bote, primero que llegas a Sierra Nevada. Primero, primera, que acierte cinco preguntas, juegas y la otra persona nos dice adiós hasta mañana. ¿De acuerdo? Vámonos a jugar. Lola. ¿Qué figura de la baraja española se corresponde con el número 12? El rey. Correcto. Eulogio. ¿Qué juego de azar tiene cartones con números que se marcan a medida que salen de un bombo? El bingo. El bingo, correcto. Lola. ¿En qué parte del cuerpo está la mácula? En el ojo. Correcto. En el ojo. Eulogio. Eulogio. ¿A qué profesional tiene miedo quien padece odontofobia? Al dentista. Correcto. Lola. ¿Qué animal es Moby Dick, según la novela de Herman Neville? Una ballena. Una ballena, correcto. Eulogio. ¿Qué instrumento musical inspiró el nombre artístico de Harpo Mark? ¿El piano? No, Harpo, un arpa. Ah, vale. Fue lo que lo inspiró. Lola. Reglamentariamente, ¿cuántos minutos dura cada tiempo de una prórroga en un partido de fútbol? Te la repito. Reglamentariamente, ¿cuántos minutos dura cada tiempo de una prórroga en un partido de fútbol? 15 minutos. Correcto, 15 minutos. Eulogio. ¿A qué banda española le volvía loco la madre de José? ¿A qué banda española le volvía loco la madre de José? ¿A lo que yo? No, el canto del loco. El canto del loco. Es verdad. Lola, a un pasito. ¿Qué autor de la generación Beat publicó la novela En el camino? Jack Kerouac. Correcto, Jack Kerouac. Enhorabuena, enhorabuena. Está en el minuto final sin fallar ninguna preguntita. Enhorabuena. Bueno, Eulogio, no ha podido ser. Mañana estamos aquí de nuevo contigo. Venga, hasta mañana, hasta mañana. Hoy martes y tenemos aquí de nuevo a nuestra amiga Lola, de Mairena del Alcor, Sevilla, que va a luchar por un bote de 21.300 euros. Hola. Esta vez ha sido visto o no visto. Sí. Cinco preguntas que tenemos, cinco respuestas correctas. La última complicadita, pero la has acertado ahí. ¿Ha habido suerte? Ha habido suerte, no. Ha habido conocimiento. La suerte se busca de vez en cuando, pero si no hay conocimiento, por mucha suerte que tenga, es muy difícil. Puede tener suerte en una, en la demás, ¿no? Bueno, recuérdanos, ¿en qué te gastaría tú el bote? Pues, tengo tres hijos y dos, vamos, tienen resueltas sus vidas así. Pero el que ha empezado ahora, que está recién casado, pues el que le daríamos una ayudita. Y luego un viaje con todos ellos, que es difícil. ¿Los otros hijos cómo se llaman? Los otros sí se llaman. La mayor se llama Lola, igual que yo. Y la segunda, si me dice yo la segunda, la segunda se llama Celia. ¿Y la otra no van a pillar nada del bote o qué pasa? Sí, pillan todos. Te estoy poniendo en un compromiso. Claro, no, pillan todos. Lo que pasa es que como este es el pequeño, ella siempre ha sido el mismo, porque es el más pequeño de los tres. Hombre, y ahora ya vamos. Ahora ya lo he sembrado todo, ¿no? Ahora ya lo has sembrado, ahora ya. Ahora ya me he declarado completamente. Claro, claro, te has declarado culpable totalmente. Bueno, Lola, ya sabes que tenemos cinco temas y te haré de cada tema una preguntita y 60 segundos. Muy bien. Ya tú lo sabes esto perfectamente. Sí. Pues venga, empezamos con los temas. Son redes, literatura, biología, cine y moda. Cada uno de estos temas, una preguntita, 60 segundos, tú resuelves como tú quieras. Muy bien. Comenzamos. Tiempo, redes. ¿Qué red social permite seguir hasta un máximo de 7.500 personas? Dime una que se te va a arreglar. Facebook. No es correcto. Literatura, ¿qué personaje literario vive en el asteroide B612? El principito. Correcto. Biología, ¿qué dos letras representan el cromosoma de las aves hembra? X, Y. No es correcto. Cine, ¿quién dirigió la zona de interés Oscar a Mejor Película Extranjera en 2024? Paso. Paramos. Tranquila, ¿eh? Tranquila, tú respira, tranquila, no te pongas nerviosa. Mira, vamos a darle una vuelta a todo esto. En redes, te he preguntado, ¿qué red social permite seguir hasta un máximo de 7.500 personas? Esa es la que te he preguntado. Hemos acertado la de El Principito. En biología, te he preguntado, ¿qué dos letras representan el cromosoma de las aves hembra? En biología. Sí, sí. Y en cine, te he preguntado, ¿quién dirigió la zona de interés Oscar a Mejor Película Extranjera en 2024? Hemos pasado y después, pues ahora nos vamos a ir a moda. Te queda 21 segundos, ¿eh? Continuamos. Tiempo, cine, no es correcta. Moda. ¿Cuál era el nombre de pila del fundador de Prada? Paso, paso. Pasamos. Redes, ¿qué red social permite seguir hasta un máximo de 7.500 personas? Twitter. No es correcto. Biología. ¿Qué dos letras representa el cromosoma de las aves hembra? XX. No es correcto. Ay, Lola, es que te para mucho a pensar y si no la sabes, de pronto pasa. Si no la sabes, a la primera hora, pasa, 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 pasa. Porque ya te has quedado con la pregunta y después te da tiempo a pensar. Pero si te pones a pensar y el tiempo va pasando. Bueno, mira, en redes, ¿qué red social permite seguir hasta un máximo de 7.500 personas? Instagram. Instagram, el objetivo es evitar el spam, por eso pone ese tope. Biología. ¿Qué dos letras representan el cromosoma de las aves hembra? Es ZW. ZZ es el macho. Y cine. ¿Quién dirigió la zona de interés? Oscar, mejor película extranjera en 2024. Es Jonathan Glaser, que es un cine hasta británico. Y en moda, ¿cuál era el nombre de pila del fundador de Prada? Es Mario. Mario Prada, el diseñador de Milán, que fundó la firma en 1913. Bueno, otros 300 euros que nos llevaba para casa. Tampoco es moco de pago. Bueno, que mañana estamos aquí de nuevo otra vez. Y nosotros, nosotros aquí como un reloj. Y mañana además con un bote redondo, 21.000 euros. Adiós, que buenos. Adiós. 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 Adiós.